Monterrosa es una fusión de música de todo un poco. Creo que mi música se basa exactamente en lo que es música alternativa en español. ¿Por qué es alternativa? Porque es alternativo a lo que ya existe en la radio, que no es el merengue, no es bachata, no es reggaetón. Monterrosa el nombre nace, primero que todo es mi apellido. Y la definición de Monterrosa en sí nació simplemente de mirar las cosas por lo que era. Monte, pues un terreno no muy tratado, algo muy tosco para definir la parte rock, la parte espontánea, la actitud de las canciones. Y Rosa, ¿qué? Lo sutil, lo bonito, las melodías, el color de las canciones. Estoy ansioso por tus labios, tus caricias y tu piel. Quiero saber de tu vida, aunque estés lejos, mujer, tal vez. No tenía planeado ser músico. Me regalaron una guitarra en el año 92, un tío mío, porque la tenía tirada en el piso literalmente, en un encajón, la agarré, me la llevé, no sabía tocar nada en guitarra, ni un acorde, ni nada, ni nada. No sabía ni cómo poner una cuerda. Llegué acá a Miami y conocí a un colega. Él me dio los primeros pasos de, mira, haz este acorde, haz este ejercicio, y de ahí tomé el vuelo. Poder vivir de esto, la decisión, digamos que eso tomó ya más rumbo o más molde hace tres años. De verdad que no tenía la menor idea que me la robo, mi cielo perdí un ángel, recuerdo, soledad, no eres un sueño, azul. Todas estas canciones que he hecho en los últimos cinco años fueran a impactar a personas, de manera que alguien te las cante de regreso, sin conocer quiénes son ellos. El tercer disco viene bilingüe, vienen canciones en inglés, pero son canciones en inglés, no vienen traducciones de canciones. Y me decidí por eso, porque como te había explicado tal vez antes, el inglés comunica distinto al español. Bueno, los mensajes son otra cosa. Todas las canciones son muy rítmicas, son muy basadas en buena vibra. ¿Viene chévere? ¿Qué más mi gente? Aquí Monterrosa, en el showroom de Gibson, y están conectados a Batanga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!